Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Dioses y de Armenia te invitamos para que hagas un alto en el camino. Nos encontramos en septiembre, mes de la Palabra. Ciertamente, la Palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Acércate a su Palabra, cree en su Palabra. Comparte este video para que más personas se animen en este mes a estar más cerca de la Palabra de Dios.